Ay, brilliste, ¿verdad? Hace un momento Y al final Este, lo terminaron haciendo Ahí está Brigitte Ya tatuándose Pero justamente De hecho ya está todos Todos ya andaban en su relajo, ya andaban platicando Ya andaban gritando Andaban recordando momentos de los posicionamientos Recordaron el momento De cuando se posicionó Gala con Gomita Recordaron aquel momento Este, cuando Le dijo que era muy mala actriz También Mostraron Este También recordaron el momento de Arad y de Ricardo Que Ricardo se posicionó No con Arad Le dijo y al final en la de Y no tengo nada que escucharte, no quiero escucharte Se dio la vuelta y se fue Y que al final Le dijo esta Arad en la de No, 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 a ver yo tengo derecho a réplica Le regresaron a Ricardo Se posicionó Y fue cuando Arad Lo arrastró Y le dijo Este, tú no eres Wendy Cuenta otra historia Porque ella, esa ya se contó Gran momento ese Todos aplaudiendo Incluso en el público Y pues bueno Al final del día Sabemos que terminó saliendo Gomita Todos se le fueron Encima Karim me dice Que también jamás Debió de confiar en ella Que ella entró Como buena amiga De Gomita Pensó que iban a ser Una dopla Increíble Y pues ya vio Que no cuando entró Pero bueno Que opinas Al respecto De todo lo que sucedió Aquí En la casa De los famosos Y pues bueno Como les digo Brigitte ya estaba Platicando muy bien Ahí con el tatuador De que si Es que nosotros Hicimos una gran familia Aquí dentro Y es que Nunca había estado Tanto tiempo encerrada Literal ya estaba Platicando como si nada Con el tatuador Y fue cuando El tatuador Pues le empezó A decir Bueno Le empezó a seguir La plática Y la jefa La terminó regañando A Brigitte Diciéndole Que guardara Silencio Por favor Y ya fue cuando Se terminó callando Por ahí le dijeron A los chicos En la de De seguro Ya le estaba Sacando información Al tatuador Se va para atrás No mapasito Vente para acá Lo hice bien Sale en mi No Le inventó al monólogo Y yo Falsa Bueno fue sincera Si Y es que comentan Que de gomita Les dio mucha gracia El hecho de que Ya no la dejaran replicar De que ya les dijeran En la de Ya terminó tu tiempo gomita Si Por primera vez Pues si Pero Se me Ah si Ya te habías sentado Tu media hora Y ya no había tiempo Ajá No no porque Ya se aventó el monólogo O sea Y bueno comentan Que fue porque Pues ya no había tiempo Se aventaron demasiado En estarse Diciendo Lo primero En lo que dijo gomita Te vienes para acá Papá Aquí te paras Si Torente para acá Si Turn down for what Y yo Y el otro Arriba las perras locas No se que Y no quiero que me diga nada Y se me va para atrás No mapasito Vente para acá Si Y fue lo de Ricardo Justo Eh Que ya se iba Y no quería que le dijeran nada Y al final Arad si le terminó diciendo Y lo terminó dejando Hasta en mal Con el público Vente para acá Que Galilea le dijo Te vienes para acá Te vienes para acá Papá Aquí te paras Y bueno Que opinas al respecto Suscríbete Deja tu like Comparte Y ahí fue justo Donde la regañó La jefa Brigitte Brigitte Silencio por favor Ya le estaba haciendo Ya le estaba sacando Información Y pues es ahí Donde dice Ya le andaba sacando Información Brigitte